mujeres jóvenes tendrían mayor riesgo de hospitalización que varones en estudios realizados en inglaterra se demostraría que las mujeres jóvenes tendrían mayor riesgo para estar hospitalizada en comparación a los varones en este vídeo analizaremos esta información acompáñame hola quien lo saluda es el doctor luis antonio pagora camargo y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud si usted es una persona que recién veo nuestros vídeos los invitamos a suscribirse y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que venimos realizando tenemos la oportunidad de publicar más de 500 vídeos en relación a temas médicos de los cuales más de 400 vídeos están relacionados a la enfermedad kobe 19 pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma los invito a acompañarme en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que ya es monombre el canal secundario que es hablando de salud con el autor luis para camargo si usted está en twitter o instagram los invito a que me acompañen en la cuenta de r- abajo luis pacora hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información para que esa sea de manera más accesible asimismo hacemos la invitación a que nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche hora perú colombia 8 de la noche hora méxico donde venimos compartiendo la ampliación de la información y lo más importante respondiendo preguntas bueno es importante remarcar que en los últimos días un estudio publicado en tres universidades como son la universidad de oxford la de liverpool y la de edimburgo han demostrado que las mujeres jóvenes tendrían mayor riesgo de hospitalización que los varones en este estudio se analiza sobre todo el grupo de edad correspondiente entre los 20 años y los 39 años y en este grupo entre los 20 y 39 años se mostró que las mujeres tendrían mayor riesgo de hospitalizarse uno de los factores relacionados a ello sería que en este grupo de edad estarían sobre todo las mujeres embarazadas es importante ir analizando con respecto a lo que estos trabajos van reportando según las cifras que se describen en reino unido sobre todo las mujeres embarazadas incrementaron el riesgo de mortalidad en un 20 por ciento como bien menciona el estudio se mencionó que este riesgo se incrementó en las futuras madres las tasas de mortalidad de marzo 2020 a febrero 2021 pueden ser al menos un 20 por ciento más altas que en años anteriores en donde se tiene 12 fallecimientos o fallecidos por 100 mil maternidades en comparación con 10 por 100 mil es decir reino unido va describiendo una alza de la mortalidad materna en un 20 por ciento estos datos son muy importantes y ello explicaría porque las mujeres jóvenes tendrían más posibilidad de estar hospitalizada que los varones otro punto muy importante que se analizó con respecto a esta hospitalización va en relación a que las mujeres embarazadas si bien es cierto estarían más con más posibilidad de ser hospitalizadas sin embargo ello no significa que las mujeres embarazadas hagan un cuadro severo y estos datos son importantes a tomar en cuenta de las mujeres embarazadas que tenían kobe 19 sintomático cuando ingresaron al hospital el 10 por ciento requirió cuidados intensivos el 20 por ciento dio a luz a un bebé prematuro y menos del 1 por ciento falleció las mujeres embarazadas con kobe 19 que ingresaron entre diciembre 2020 y febrero 2021 cuando prevalecía la variante b117 la variante de que la variante de reino unido tenían más probabilidad de necesitar asistencia respiratoria tal como una máscara de oxígeno o ventiló mecánico en comparación con las mujeres embarazadas ingresadas entre marzo y noviembre 2020 este punto que van describiendo los artículos científicos es importante vamos comparando que los requerimientos de oxígeno en las pacientes sobre todo mujeres embarazadas que ingresaron al hospital antes de noviembre 2020 prácticamente no requería la necesidad de oxígeno como las mujeres ingresadas en diciembre a febrero 2021 ello marca claramente la agresividad de las nuevas variantes sobre todo en este punto hablando de la variante de reino unido es importante notar las cifras de las mujeres embarazadas 10% requirió usi y eso es un dato que nosotros debemos tomar en cuenta el otro montaje muy importante es que 20% de las mujeres embarazadas tuvo un parto prematuro 1% fallecimiento ello nos ayuda a entender cuál es la relación que existiría entre el embarazo y el enfermero al cobre 19 es importante tomar en cuenta que antes de la aparición de las variantes las cifras en cuanto a requerimiento de cuidados intensivos muertes o partos prematuros era menor hay que tomar en cuenta cifras que 20% de las mujeres embarazadas pueden tener un parto prematuro y 10% requieren usi estas cifras nos ayudan a entender lo importante que es un adecuado control y sobre todo proteger a la mujer gestante de no infectarse lamentablemente no hay estudios con respecto a vacunación en mujeres embarazadas que pueda garantizar que las mujeres embarazadas puedan administrarse la vacuna es importante que las recomendaciones que se dan en diferentes organizaciones están en relación a que debe haber un estrecho una estrecha comunicación con el médico tratante sin embargo mientras que no existan estudios que avalen la seguridad de las vacunas en mujeres embarazadas es muy importante que el criterio va a quedar al nombre de lo que sería el médico tratante son situaciones importantes que debemos tomar las mujeres jóvenes tienen más riesgo de hospitalización que los varones dado que en las mujeres jóvenes entre los 20 y 39 años está el grupo de mujeres embarazadas estos datos publicados en estas universidades como oxford edinburgo liverpool nos ayudan a entender sobre todo cómo están cambiando muchas de las conocimientos o de las reglas de juego con respecto a las nuevas variantes es importante tomar en cuenta que debemos tratar de no bajar la guardia si hay una mujer embarazada en la familia es muy importante evitar que se infecte es muy importante no bajar la guardia los riesgos con las nuevas variantes han incrementado la posibilidad de complicaciones hablar de un 10 por ciento de que las mujeres embarazadas requieran cuidados intensivos es alarmante y sobre todo hablar de una mortalidad del 1% y que reino unido esté reportando un incremento de la mortalidad materna en 20 por ciento son datos que deben ser tomados en cuenta para poder analizar estrategias mientras tanto es importante que si en casa tenemos una mujer que está gestando es importante tener todos los cuidados del caso para evitar que se complique y sobre todo para evitar infectarse recorremos que en el embarazo y lo menciona bien el artículo publicado esas universidades en el embarazo lamentablemente muchas de las medicinas que se pueda para ayudar a que el paciente o la paciente pueda controlar las complicaciones en el embarazo muchas veces no se ha dado dado que recordemos que todo fármaco debe ser evaluado y puede traer complicaciones a la gestación entonces son temas importantes que se deben tomar en cuenta entonces lo más importante son las recomendaciones de prevención si usted es una mujer embarazada está gestando es muy importante que debe duplicar las medidas de protección y es muy importante que no se infecte o que se cuide para que de esta manera usted no tenga las complicaciones que puedan presentarse con respecto a kobe 19 durante el embarazo está claro y es entendible que el virus no atraviesa la placenta por lo tanto un bebé un recién nacido no se va a infectar por vía tras placentaria es muy importante tomar en cuenta que el kobe 19 no afecta a la gestación directamente lo hace de manera indirecta si la mujer embarazada requiere con mayor posibilidad una terapia de oxígeno una oxigenoterapia ello va a conllevar a que el embarazo tenga problemas recordemos que un punto muy importante es que la hipoxemia en la madre va a reflejarse a nivel de la gestación y esto puede complicar y puede conllevar a sufrimiento fetal por eso es muy importante que debemos tener en cuenta que nuestra mejor arma es la prevención no debemos bajar la guardia mujer embarazada debe estar en casa debe cuidarse manera más extrema es importante entender que de estar infectada tiene mayor posibilidad de hospitalizarse y sobre todo ya tenemos porcentajes importantes a tomar en cuenta el reino unido el 10% de las mujeres embarazadas que han tenido kobe 19 han requerido cuidados intensivos el 20 por ciento han tenido partos pretérminos y el 1% se registró mortalidad tomemos en cuenta esta información para actuar de manera oportuna la gestación el embarazo y kobe 19 son dos situaciones que pueden agravar la salud de una mujer joven de los 20 a los 39 años la mayor incidencia de obtención se ha dado en mujeres jóvenes tomemos en cuenta esta información bueno en este vídeo hemos querido compartir las publicaciones que fueron dadas por universidades como osford como edimburgo como liverpool en relación a que en las mujeres en la población entre los 20 y 39 años se registró más ingresos hospitalarios en mujeres que marones una de las razones que ha sido esto es las mujeres en gestación ahora mujeres gestantes en donde se ha demostrado que las mujeres gestantes tendrían un 10 por ciento de posibilidad de requerir cuidados intensivos un 20 por ciento de tener partos prematuros y 1 por ciento de mortalidad situaciones o cifras que son muy importantes relacionadas a kobe 19 en relación a la gestación es importante entender que el incremento de la necesidad de oxígeno en las mujeres embarazadas con respecto a lo que es diciembre y febrero 2021 se incrementó en relación a lo que significa marzo diciembre 2020 ello significa que las nuevas variantes están siendo más agresivas la variante de reino unido la variante de quien la ve 117 es una variante que está causando igual de problemas como la suafricana o como la variante brasileña en donde el daño pulmonar se está manifestando de manera más agresiva nuestras recomendaciones muy importantes es que la mujer gestante debe tener en cuenta de que es una población que puede estar en riesgo de tener mayor complicación debemos cuidarnos debemos evitar que una persona salga infectada y lo más importante no bajar la guardia sólo de esta manera podemos garantizar que la gestación termine de manera adecuada y evitemos las complicaciones descritas bueno los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que lleva el mismo nombre el canal secundario que es hablando de salud con el doctor luis pacora camargo si usted está en twitter o en instagram los invito a que me acompañen en la cuenta de guión abajo luis pacora hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información asimismo los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro disponible en amazon ibooks un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año un libro muy importante para conocer y nuestro segundo libro copy 19 la pandemia por coronavirus un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante cómo poder nosotros enfrentar la misma hemos solicitado las vídeo consultas si usted desea agendar una cita puede comunicarse el número más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso las membresías están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en youtube el botón colaborar en las personas que están en facebook para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en vídeo consultas acceso exclusivo a vídeos y lo más importante una comunidad más cerrada soy el doctor luis antonio marcora camargo no olviden suscribirse y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.